El gol viene de atrás. Secretario, ¿qué tal? Buenas tardes, secretario. Muchas gracias. Gobernador, ¿a qué acuerdo llegaron a esta reunión con el secretario de Seguridad Federal? Permítanme tantito que me pegue el sol de frente. La primera tarea de la visita que tenemos de los dos secretarios, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que es el doctor Omar García Harvich, es evaluar. Hoy hicimos una evaluación rápida de lo que está ocurriendo, cómo está operando, válgame la redundancia, el operativo que tenemos en la parte fundamentalmente más crítica. ¿Qué son los municipios del centro? Teacán, Lota, San Ignacio, Concordia Navolato. Y después de eso, ver qué necesitamos, qué necesitamos reforzar. El acuerdo fue que nos van a... En primer lugar, que se mantiene reforzado el apoyo de la Federación. Luego, se va a concentrar personal activos de la Guardia Nacional de otros estados. Van a venir aquí con la idea de generar mayor atención a la seguridad en el municipio, particularmente en la ciudad de Culiacán. ¿Cuántos elementos serán llegando más? No hablamos de número, pero se habló de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional viene, se dio instrucciones ahí, la instrucción de que vengan de otros estados. De aquí al sábado siguiente ya tenemos una concentración y para entonces sabremos exactamente cuántos vienen. Pero van a estar viniendo. Van a venir, va a venir nuevos elementos de las Fuerzas Especiales. Esa es otra de los acuerdos y que ése llegan de inmediato. ¿No le informaron cuándo van a regresar los policías municipales con el tema de las armas? No, porque ahí se está revisando. Ahí vimos un mecanismo que nos permita acelerar este sude acuerdo tanto el general Trevilla como el secretario García Jérgio. ¿Qué otro acuerdo, gobernador? ¿Qué otro acuerdo aparte de las Fuerzas Especiales y de la Guardia Nacional? ¿Qué otro acuerdo ahí, en concreto? Se va a incrementar la inteligencia y la investigación. Gobernador, la llegada de la Fuerza Especial es un objetivo específico. ¿La llegada de esta Fuerza Especial es un objetivo específico? Sí, la seguridad, todo. Es bajar los índices de inseguridad. ¿Pero perfiles en específico, gobernador, que andan detrás de ellos? Bueno, eso incluso si lo hubieran dicho ahí no lo podemos decir. Esos tienen niveles de secrecía. Por supuesto. A ver, el general ya lo dijo. Una de las cosas fundamentales que se trata es la inteligencia. Inteligencia e investigación. Y eso justamente es sobre perfiles. Pero no se puede decir cuáles son los perfiles. Tampoco nos dijeron. Pero finalmente ya hay avances de la inteligencia y se sabe. De las investigaciones al tema de los armamentos, a las policías municipales se habló de los avances en estas investigaciones. Han pasado varios días y no se les han entregado las armas a los policías. Sí, hay un 25% de avance. Tomamos... Hay más. Gobernador, ¿desde hoy empieza este operativo? Lo que sí es que se tomó la medida de cuidar. La ciudad se va a incrementar la presencia de la Guardia Nacional, sobre todo acercarla a las escuelas. Que los padres de familia se sientan más seguros con la Guardia Nacional. Es decir, el número que tenemos ahora nos va a incrementar para acercarlo a las escuelas. Permite, acercarlo a las escuelas. Dar garantía de que las celebraciones, los eventos se puedan estar realizando. A sabiendas que va a haber cercanía, sobre todo de la policía, llamada Guardia Nacional. Oiga, gobernador, ¿qué puede decirle a la población? Todo esto trae una intención, obviamente, de regresar la tranquilidad a Culiacán y a los otros municipios. ¿Qué decirle a la gente que nos está viendo en este momento? Sí, que les genere confianza. El hecho de que han venido los secretarios de la Defensa y de Seguridad Pública para garantizar que no solamente están presentes ellos, sino que van a hacer que haya mayores elementos de seguridad para efecto de que la gente tenga mayor tranquilidad. Todo es buscar que haya confianza, pero que se los estemos demostrando con la presencia de mayores elementos de seguridad. Gobernador, ¿la siguiente reunión sería en la Ciudad de México o regresarían los funcionarios? Bueno, es muy probable, nos dijeron que es muy probable, no podemos decir cuándo, pero es muy probable. Hablan de una semana, de dos semanas, vuelven. Oye, gobernador. Van a estar, tienen la instrucción, nos dijeron de la presidencia Claudia Sheinbaum, de atender Culiacán. En el caso de la revisión al armamento de las policías municipales de Culiacán, pues ya es demasiado tiempo para esta revisión. ¿Hay algo más de fondo, además de simplemente revisar las armas? Porque es mucho, casi 15 días, casi. Sí, eso no lo sabemos. ¿Qué es lo que he planteado yo? He planteado que efectivamente se acelere esto. Tomamos algunas medidas conjuntas al efecto de que se dinamice. Pero sí, es cuestión de las armas. ¿O hay otra cosa más que se está investigando? No, no, están revisando las armas. ¿No ha intervenido la CGR ahí en este caso? ¿Es solamente la CEDENA? Sí, porque eso es una, la ley faculta a la CEDENA, hacer la revisión, porque son los que piden la LOC, ¿no? La licencia oficial proactiva. Sí, entonces no tiene que ver aquí la CGR. Entonces, este, se tomaron alguna medida para agilizar esto, que preocupa. Pero una de ellas, una de ellas, ¿cuál es? Es que, una de ellas es, es que haya personal del centro que ayude, que se incorpore a la revisión, ¿no? Es decir, que no se quede, es decir, por falta de personal, se estén tardando las, las revisiones. Y va, va a haber revisión incorporando más gente que tenga facultades para hacerlo. ¿Cómo notó el Secretario de Seguridad Pública? ¿Cómo los notó, este, preocupados? Muy bien, no, bien, bien, pues ellos, este, ¿tienen a transmitir no confianza o no? No. Son ellos, quedaron, daron una vuelta. Y le van a ver si no le asusta a la gente. Señor, la tranquilidad es que no va a seguir dependiendo de los delincuentes. No, ni está dependiendo, no va a seguir dependiendo. Yo no sé si ha estado, ha reporteado el tema de cuánto hemos hecho en los operativos. Cuántos decomisos hemos hecho, cuántas aprensiones se han hecho. Es decir, todo eso, que lo acabo de informar ayer yo en la semanera, este, habla de que no depende de ellos. Depende justamente de que baje y está bajando a propósito de la, los niveles de eficiencia que tienen los operativos. Se le vio caminando el Secretario de las calles. ¿Se le vio un recorrido por las calles de Culiacán antes de llegar a la nueva zona militar? ¿A qué se debió este recorrido? No, ellos determinaron, yo no sé por qué eso nos pasaron. Ellos determinaron bajarse, ir y, este, y visitar algunos, algunos espacios, que finalmente ellos lo escogieron. Oye, gobernador, ya con esta reunión cambia la estrategia de no solo evitar los enfrentamientos, sino combatir a estos grupos delictivos. Sí, es que la estrategia no ha dejado de tener el combate a los grupos delictivos. Pero ahora ya las autoridades buscarán, este... No, es que siempre, siempre se están buscando, siempre están buscando. O sea, cuando se topa con grupos civiles, no es exactamente que, por obra de la casualidad se topa, es que, es que los operativos están buscando. O sea, lo andan buscando, pues. Hay un trabajo de inteligencia que está orientando los operativos en tierra. Y los operativos en tierra, ya les comenté yo, tienen una comunicación directa con los helicópteros, sobre todo la parte aérea. ¿No va a llegar más fuerza aérea, especialmente helicópteros o estos aviones? Bueno, de aviones no llegamos de más aviones. Entonces, en realidad estos se pueden, este, dinamizar y son suficientes los que se tienen ahora. No, eso, eso ni se habló ni se dijo que pudiéramos tener, creo que el propio general dijo que no tenían aviones ahorita. No tenían disponibles. No tenían disponibles. Entonces, este, son estos. Lo que se trata es que se puedan utilizar de manera mucho más eficiente. ¿Estos operativos, gobernador, tienen o tendrán algún objetivo prioritario, o algunos personajes de los grupos que están en este momento en PUNA? ¿Hay algún objetivo o objetivos en particular? Bueno, sí los hay, por supuesto. Pero eso, eso es justamente el trabajo que se va a hacer. Una de las cosas que es uno de los ejes de la estrategia planteada ahora es la investigación a través de la inteligencia. Entonces, inteligencia e investigación es un eje primero. La coordinación de todos nosotros es otro eje. La evaluación y el combate a las causas que generan la violencia. Entonces, sí hay, por supuesto que lo hay y que lo tienen, pues, cada una de las, por ejemplo, la inteligencia, pues, la Secretaría de Seguridad Pública, con el CNI y con la propia secretaría que tienen, y hay inteligencia militar. Entonces, hay una coordinación. Una de las cosas centrales, uno de los puntos, los cuatro puntos de la estrategia de la presidenta, es la coordinación entre las fuerzas. Y esa coordinación se va a dar en el tema de la inteligencia. Y claro que se buscan objetivos específicos que mellen la escalada de violencia. ¿Se pusieron, gobernador, algún tipo de meta en cuanto a tiempo de decir, ponerle un alto a esta espiral de violencia que ya mañana cumplen? No, sí, pues, que la vamos a estar evaluando. Semana a semana, y es muy probable que si no vienen los generales, van a venir personal especializado para estar evaluando cómo nos va y qué nos falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Muy bien, amigo Telín Sinaloa, es el gobernador, Rubén Rocha Moya, que acaba de salir de esta reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, junto con él. Le hicieron que le hiciera. Le hicieron que le hiciera. Ok. Gracias. Es el gobernador, salió de esta reunión del Gabinete de Seguridad. Muchas ideas. Y en este momento, pues, están saliendo ya los funcionarios federales, el secretario de Seguridad Federal, salió en helicóptero, también el general secretario de la Defensa Nacional. Salió también en helicóptero, van rumbo al aeropuerto de Culiacán para de ahí trasladarse hacia la ciudad de México. Pues, así concluye esta reunión, esta reunión del Gabinete de Seguridad Nacional. Y en este momento, pues, están saliendo los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa. Amigos de Ley, muchísimas gracias. Y seguimos informando a través de nuestras plataformas de Link Sinaloa. Gracias.